Hola, el día de hoy vamos a hacer una meditación de mantra. El mantra es Om Namaha Premadeva Guruji. Vamos a ocupar también los mudras, ¿vale? Que es simplemente llevar un dedo con otro, jugar un poquito con esto y siempre nuestra atención presente. Este mantra va dedicado a Namaha, es saludo a Om, el sonido universal, Premadeva, Prem es el amor universal, Deva, Divinidad, Guruji, Guruji es el maestro interno. Entonces, este mantra va dedicado a un saludo a ese amor universal, divino, que existe en nuestro maestro interior. ¿Listos? Nos ponemos en postura cómoda, lentes de yoga, lentes de yoga. Está bien así, Emma, así, lentes de yoga. ¿Listos? Muy bien, vamos a empezar. Postura cómoda con la espalda bien derechita. Om Namaha Premadeva Guruji. 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 Ojos cerrados. Om Namaha Premadeva Guruji. 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 Esperamos te haya gustado esta meditación que va con muchísimo corazón, con muchísimo amor y que la puedas repetir en tu casa las veces que tú desees para, acuérdate que la práctica hace el maestro, disfruta los momentos de silencio, que este mantra te ayude a enfocar siempre tu atención presente. Mucho amor. Gracias.